Música ¿Qué sientes tú ver la insignia de Alianza y Chapacón se juntas? Por un lado pena, ¿no? Por un seguido. Por otro lado creo que estaba en la droga de Dios y nos invita a reflexionar, ¿no? Me acuerdo del día que me entregaron la noticia, ¿no? Y creo que toda esta gente que está acá lo haya vivido, ¿no? Tenía 10 años, me acuerdo clarito del día que recibí la noticia a Alianza para ir a colegio, ¿no?